ocurría y mirar para el costado. Bien. ¿Qué más? Vamos a continuar hablando del caso Abigail Carniel. En realidad, de una información relacionada con la desaparición de Abigail Carniel porque nosotros venimos informando la detención e imputación por femicidio de tres personas. Uno de ellos, que es el que está acusado de autor intelectual, es decir, de mandar a matar a Abigail Carniel, es Matías Facundo García, más conocido como Fido. Y ayer se realizaron una batería de allanamientos en sus propiedades porque venimos diciendo que esta causa tiene un trasfondo narco. Y justamente este hombre, que estamos viendo en imágenes, que está relacionado con la barra brava de Independiente Rivadavia, está acusado justamente de manejar el narcotráfico allí en la zona del barrio Sargento Cabral. Recordamos que en los rastrillajes que se hacen la semana pasada, en esta cancha de fútbol donde era el club Jorge Newbery, este hombre es el que llega, el que dice yo estoy encargado del lugar, de hecho tiene un equipo de fútbol y hace algún trabajo social con niños en la zona, pero les llama la atención a las autoridades que llegan en un auto de alta gama, en un Audi. Más concretamente un Audi que encima está a nombre de una mujer tucumana que ya falleció, o sea, nada cuadraba de la información. Lo cierto es que trascendió que ya tenía una investigación este hombre en la justicia federal, en una causa de narcotráfico y ayer se decidieron realizar todos estos allanamientos, que ahora vamos a ver las imágenes, Tano, de la cantidad de propiedades y bienes que le secuestraron a este hombre. Son nueve propiedades en total las que le incautaron a Díaz. Esta es la más importante, que es un chalet ubicado en el barrio Nuevas Quintas, esto es en la zona del Chayao, pero también tenía un complejo de cinco departamentos en calle Bajada del Cerro Arco y otros cuatro departamentos en las inmediaciones del barrio Sargento Cabral. Se cree que se lo alquilaban las mismas personas que se movían en su banda dedicada al narcotráfico. Además de esto, se incautó un vehículo, un Peugeot 208, frascos con marihuana, envoltorios con cocaína, un televisor, una consola de videojuegos, una pistola calibre 40, una pistola calibre 22, un revólver calibre 22. Sí, las imágenes que te digo, Seba, son... Bueno, importante el secuestro. ¿Y sabés qué es lo único que tiene este... o de lo único que ha trabajado este hombre para justificarlo? Trabajó como empleado municipal hasta 2015. Por esto, la Fiscalía cree que no tiene forma de justificar... ¿Municipal de? De Las Heras. De Las Heras. Cree que no tiene forma con un sueldo municipal comprar esta propiedad que vemos en imágenes más nueve departamentos. O sea, mi pregunta es la siguiente, Seba, y vamos cerrando este tema. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el caso Abigail? No, es una investigación paralela. Más allá de que él sigue siendo... De hecho, recordamos que el caso Abigail se encamina gracias a esta investigación de la Justicia Federal, que es de narcotráfico y lavado de activos, porque había escuchas telefónicas, y en una de las escuchas una persona parece hablar del crimen de Abigail, y eso sirve para el otro expediente que es por el femicidio, pero no tiene ningún tipo de relación, solamente que es la misma persona la que estamos hablando en definitiva, así que bastante complicada la situación de este hombre identificado como Fido. De hecho, más allá de lo que piensa el fiscal Sebastián, lamentablemente no hay rastros de Abigail. Sí, es una rastros de Abigail, y la misma situación de ayer, no hay tampoco indicios de un lugar para ir a rastrellar, decir, bueno, acá puede estar el cuerpo, pero de todas formas el fiscal Carlos Torres cree tener pruebas para ya confirmar, o que la hipótesis más fuerte sea la de un asesinato. 7 y 19 de la mañana, vamos a cambiar de tema, 10 grados 8 de la temperatura actual. Sebastián Salas es hincha de San Lorenzo, lo sabemos todos. No, 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 no.